El candidato a la gubernatura por la coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, acudió la mañana de este jueves a las instalaciones de servicios médicos municipales de Mexicali a practicarse un examen antidoping. La reforma a la ley trae como obligación para todos los candidatos realizarse su examen del antidoping. Me correspondió el día de hoy y bien, esperemos todo saldrá bien, todo saldrá muy bien. Soy una gente que hace mucho ejercicio todos los días y soy una gente sana. Una vez que estén los resultados, servicios médicos municipales habrá de hacer la entrega al propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hubo alguna representación ahí del Instituto y de esa manera hubo transparencia. Todos debemos estar en buenas condiciones de salud para poder representar a la sociedad como es lo que aspiramos. Por otro lado, y más tarde, Fernando Castro Trenti sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de todo el Estado, donde firmó un nuevo compromiso que implica la reingeniería de la Administración Estatal, en la que está involucrada la participación del sector privado y de organismos de la sociedad civil. En Mexicali, Alberto Elénez, Unirradio Informa.